En el mercado principal, los locatarios afirman que no es una opción reducir la actividad comercial, por lo que aún con el semáforo epidemiológico naranja, se continuará trabajando en horarios acostumbrados con las medidas sanitarias. Intensificar lo que es nuestras medidas sanitarias en el mercado principal y como les comenté en los mercados periféricos, pero seguimos exhortando a la población que ahora sí que el cuidado es personal. No creo que nuestra economía soporte una reducción más de lo que es las actividades. Lo que vamos a tratar de hacer es esas actividades, fortalecerlas con medios sanitarios necesarios para que se puedan seguir llevando a cabo.